Estamos de vuelta por mi pitrufjen querido después de una corta travesía por el norte de nuestro país pero muy provechosa también y ya nos encontramos acá en mi querida novena región el día de hoy vamos a ir a un camping que está al lado de la balsa Cuipúe que la verdad a mí me gustó muchísimo por eso se los quiero compartir a ustedes me va a acompañar mi hermano en esta travesía ya que hace mucha calor, 31 grados y le dije vamos a bañarnos el río, conozco un camping espectacular y me dijo ya vamos, está jugándose una partida de LOL así que yo por mientras voy a ir a comprar al supermercado para que comamos algo también y nos vemos por allá también les quería decir que este video os traigo a ustedes gracias a Pitruf Plot es una empresa dedicada a todo lo relacionado con impresiones ya sea plotear un plano, imprimir, lo que tú quieras lo pillas en Pitruf Plot es una empresa de acá de Pitrufjen qué mejor que ayudarnos entre locatarios de nuestra misma comuna y nada, totalmente recomendado a Pitruf Plot si necesitan algo que imprimir se los voy a dejar el contacto en la descripción continuamos con el video el día de hoy vamos a comer una dieta balanceada así que vamos a probar estas nuevas plant bases una croqueta de pollo en base a plantas vamos a ver qué tal está también vamos a probar esta tritón, doble crema que son relativamente nuevas también vamos a llevar unos champiñones para hacerlo a la parrilla dicen que son muy buenos y por último vamos a llevar algo para refrescarnos en este caso un jugo light porque hoy día andamos bajos en calorías creo que acabo de romper las leyes del supermercado vamos a ver si este terminó de jugar LOL oye, para qué decir que estás estudiando aquí que estás estudiando, a ver, que estás estudiando ¿estás estudiando? a ver yo no lo he aplicado ya estamos listos para el camping o no? aquí no ya hemos llegado al camping este camping tiene un valor de 2.000 pesitos por persona muy barato, muy asequible a cualquier bolsillo, cuenta con mesas, electricidad también cuenta con baños y ahora se los voy a mostrar miren, este es el camping como tal aquí tenemos los mesones uno puede elegir cualquiera de los mesones disponibles que hay para allá hay más también por acá hay como una especie de, no sé qué será eso como una mesa redonda no sé qué harán ahí la verdad por allá están los baños que no tienen nada del otro mundo así que no se los voy a mostrar los baños no tienen luz, por cierto no hay luz en los baños así que si se quedan hasta tarde van a estar a oscuras pero aquí están los mesones muy lindos ahí estamos nosotros no anda nadie, no anda absolutamente nadie así que nos tocó un día privilegiado aquí anda el caballero que no me iba a acompañar ¿cómo está? ¿está muy bien? ¿qué le ha parecido el lugar? no tan bonito muchas gracias vamos a continuar aquí por el tour como ven cuenta con aquí hoyos para hacer parrilladas, sabalpalos, lo que quieran por allá tenemos la bestia verde descansando y ahora les voy a ir a mostrar lo que es el río que el río sinceramente es lo mejor aquí hay como un caminito para dar la entrada al río miren, nada más, miren acá para empezar tenemos arenita si a alguien le gusta tomar sol coloca su toalla aquí en la arenita y disfruta full miren el agua miren el color del agua que tenemos acá los árboles alrededor realmente maravilloso y solo por 2.000 pesos por persona también podemos recorrer la orilla del río disfrutando de este hermoso río toltén recorremos la orilla, la orilla y hay más lugares para tirarse como ven ahí hay gente bañándose niños se pueden disfrutar aquí de lo más bien porque es un poco hondo y acá en la orilla la corriente no tira casi nada o sea es muy suave la corriente pero por allá más al centro ahí la corriente es más potente y después nos vamos a ir a tirar para allá para que vean la majestuosidad de este hermoso río toltén ahora sí estamos al lado de la corriente junto a mi brother que está por acá ¿cómo estás muchachos? ¿estás vivo? ya nos bañamos teníamos tanta calor que no quise ni grabar así que les voy a mostrar el tutorial para tirarnos por acá por esta corriente que está ahí uno se tira para allá full y pum llega donde les mostré al principio así que los voy a dejar acá con camaraman vamos a ver cómo le va el camarógrafo yo me retiro ¿cómo estamos? muy buenas tardes otra transmisión acá con más de Bungie News el día de hoy decide tirarse de esta corriente peligrosa ¿logrará volver a salvo? lo descubriremos el primer paso es saltar y llegar ahí nos dice el experto está saltando cuidado que tiene que intentar pegarse se pega muy bien muy bien se dice por las redes que es probable que sea el próximo protagonista de la película de Aquaman un youtuber sacrificado se tira se tira a ver dónde sale a ver dónde sale y va nadando va nadando se le ve a Aquaman preparándose para la nueva película poniéndose en forma ahí está Aquaman un saludo dice que se suscriban ahí va lo dejamos por esta vista y nos seguimos viendo que sí vamos a probar esta nueva tritón ya la abrieron no voy a revelar yo no la he probado esta es mi primera vez vamos a probarla se ven buena yo no lo vi yo la probó me dijo que se sentían como la Oreo deja mentirle a la gente este lo vio un mentiroso este por qué no se gasta no se gasta no se gasta muy rica así son los lugares son más gruesos hay pocas cosas que encuentro tan gratificantes como hacer un jueguito al lado de estos lugares llenos de árboles llenos de naturaleza pero le quería dar un especial agradecimiento al maestro del fuego lo he hecho por mí espera, espera tengo que atenderlo vaya a atender el fuego por favor que esto no estaría aquí prendido si no fuera gracia acá a ver cómo le va las primeras para los que no saben mejor es que se los tenía un cariño ok ya para que se los tenga prendido ok ok y eso es mi trabajo muy buena tarde bueno vamos a probar lo que trajimos que fueron unas croquetas de pollo vegana y unos champiñones lo bueno de tener el río al lado de donde estamos haciendo nuestra pseudo parrilla digamos es que nos da calor y nos podemos venir a tirar un chapuzón y eso es lo que vamos a hacer o no muchacho este es el resultado final la verdad que se dio bastante apetecible a mí se me olvidó traer el plato así que improvisamos con esto reciclaje reciclaje pero bueno vamos a ver cómo está ahora mi hermano a probar la croqueta de pollo que no es de pollo es de planta a ver mandala aquí nomás para adentro nomás que tanta cuestión como sabe quiero saber su opinión sabe pollo la comería otra vez si está buena ya yo la quiero probar vamos a ver yo nunca la he probado ayer como está está buena tiene toda la vida le da para ser de planta está muy buena vamos a probar los champiñones igual un invento casero tiene pimienta negra y sal vamos a ver cómo está jugoso mira ahí se ve por dentro mira nada más está bueno está bueno prueba tú prueba tú qué le parece a usted champiñones a la parrilla esta es nuestra comida por aquí tenemos las papitas y el hueito ya hasta aquí vamos a dejar el video el día de hoy espero que les haya gustado mucho qué le pareció a usted el camping le pareció espectacular la verdad es que la once que nos entendió la once también le gustó le gustó todo me alegro muchacho espero un gusto agradecer a esta cara otra vez saludos a su fan porque hay gente que me comenta dónde está el acompañante dónde está el brother no me pagan no me pagan no me han renovado contrato bueno qué le voy a hacer gracias a Petrus Plot gracias a Petrus Plot nuevo sponsor del canal y como siempre nos vemos la próxima semana en un nuevo video chau 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 Gracias por ver el video.